Tenemos testimonio que no importa cuál sea la circunstancia que nos tocó vivir hoy, estamos aquí para que nuestros labios se abran y honren a aquel que nos ha dado la vida, a aquel que nos ha dado de por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido esta salvación tan hermosa. Así que nosotros levantamos nuestras manos y decimos, Señor, estoy aquí. Pese a mi circunstancia, pese a mi dolor, pese a mi quebranto, yo estoy aquí para honrarte y para decirte que tú eres el Dios a quien mi vida ha de honrar. Y yo quiero que en esta hora tú levantes tu clamor a Dios, al que está sentado en el trono, y tú le digas, yo te alabo, yo te glorifico y yo doy gracias de lo que por gracia yo recibo de ti. En esta hora cualquiera que sea mi situación, mis labios no se van a cerrar para decirte que tú eres el Dios bueno, el Dios que quebranta los yujos de Satanás, porque Él podrá levantarse, pero tú eres mi ayudador. El Dios quebranta los yujos de Satanás, porque Él podrá levantarse, pero tú eres el Dios bueno, será la gloria, será la honra, será el dominio. Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono Viva el poltero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Mi alma clama por ti